Acapulco Buenas tardes, antes que nada Efectivamente Estamos celebrando el día del comerciante A todos los mercados Padianes, deportes Estamos celebrando el día del comerciante Es una convivencia que Vamos a estar celebrando año con año Para nuestros compañeros comerciantes Porque no todo es trabajo Se viene con brigadas médicas Vienen trencitas, se van gratis Todo lo que es masajes gratis Música, una comidita Unos regalos Pero lo mas importante Es que nos pasemos un día muy bonito Con nuestros comerciantes Claro, los comerciantes Hay que recordar que usted está invitando Toda la gente de playa No se, también del mercado industrial Los comerciantes que están sobre la costera Lo estoy viendo que está llegando Gente conocida que se dedica al comercio Y que realmente yo creo que Esto es un muy buen evento Porque permite convivir Y permite convivir Pues en un futuro inclusive Resolver diálogo Resolver problemas Y esto pues es muy bonito Lo que usted está realizando Pues si es Digo que Acapulco También hay buenas noticias En Acapulco También hay diversión sana En Acapulco Llevamos mucho corazón Queremos hacer las cosas Para que sepan De hecho nuestros amigos turistas Están invitados Porque nosotros dependemos del turista Y los invitamos Es mas En unos momentos Vienen unos amigos Que vienen de afuera A convivir con nosotros Entonces Va a ser un buen evento Un evento Donde nos vamos a divertir todos Solo aquel que no quiera bailar No va a bailar Porque tierra y arena Hay hasta donde alcancemos Hasta donde llegue la vista Así que Este Pues aquí los esperamos Y Y el que pueda Que se venga Claro Feliz día del comerciante Pues muchísimas gracias Por esta entrevista Y he estado muy agradecido ¿Algo quisiera agregar Que se nos ha olvidado preguntar? Nada más Agradecer a todas las personas Que hicieron posible A los más importantes Porque hay gente que Bueno Nuestros empresarios Este Constructores Que por cierto Están haciendo El nuevo hospital El del quemado Nos apoyaron Con ahí Con unos regalos Este Unos Muy votos Personas Que nos regalaron Con regalos Y bueno Al team municipal Que nos está apoyando Con Con este Con brincolines Pintacaritas Unas pelotas Unos jugos Para los niños Y pues bueno ¿Qué puedo decir? Y a nuestro presidente municipal Que siempre se pone La playera De los comerciantes Y que Y que apoya Con todo este tipo de eventos Siempre y cuando Sean para el bien De los acapulqueños Muchísimas gracias Por su presencia